Por lo que resulta importante la presente iniciativa la cual compromete a las instituciones públicas y privadas para trabajar de la mano en crear lactarios o salas de lactancia en los centros de trabajo, espacios públicos y turísticos de nuestro Estado. Pero resulta aún más importante que la creación de estos espacios sea con una plena conciencia social de lo importante que representa y el beneficio que de forma directa se otorgará a nuestras familias tamolipecas. Ponernos en el lugar de esas madres que se sienten vulneradas y excluidas por cuestiones que hoy en día deben de ser tan naturales y que merecen la empatía de todas y de todos. Compañeras y compañeros diputados, nuestro Estado vive ya una real etapa de transformación en la cual las y los tamolipecos avanzamos cada vez más para consolidar la aplicación de nuestros derechos humanos. Es por ello que a través de la presente acción legislativa se propone incorporar en la Ley de Salud de Tamaulipas que las instituciones públicas y privadas distintas al sector de salud implementen acciones para establecer lactarios o salas de lactancia en los centros de trabajo, espacios públicos y turísticos, a fin de que en todos los municipios del Estado las mujeres puedan contar con un espacio privado, cómodo y seguro para amamantar, extraerse la leche y alimentar a sus hijos. Gracias.